Hemos escuchado hoy en la primera lectura y en el Evangelio dos historias parecidas pero distintas, sustancialmente distintas. En la primera lectura hemos leído la forma breve y por tanto no hemos escuchado la historia del relato, que era que estos dos ancianos intentan que esta muchacha Susana se acueste con ellos, ella lo niega y ellos que son ancianos de Israel, ancianos de Israel no significa solamente que fueran mayores sino que tenían la autoridad y el poder de juzgar, la denuncian para decir bueno es una adúltera, estaba como un chico en el jardín y merece la muerte. Y en el momento del juicio ya viene la lectura que hemos escuchado donde una vez condenada el Espíritu del Señor ilumina al profeta Daniel y le da la vuelta a la tortilla como hemos visto. Por tanto en la primera lectura lo que tenemos es como gracias a Dios que actúa a través de sus profetas, en este caso del profeta Daniel, se hace justicia. Una mujer que es inocente es reconocida como inocente cuando había sido acusada como culpable y unos hombres que eran culpables son condenados como tales, recibiendo la condena que ellos pedían a través de su mentira. Por tanto lo que tenemos en la primera lectura es que Dios actúa para defender la justicia y salvar a una mujer inocente. En el caso del Evangelio, como os decía, tenemos algo parecido pero distinto. Es porque aparecen en el templo los escribas y los fariseos y traen una mujer que en este caso sí que ha sido sorprendida y le dan adulterio. Y entonces le preguntan a Jesús qué es lo justo. ¿Qué dice él que hay que hacer? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y entonces Jesús no solamente va a actuar con justicia, sino que además va a mostrar una cualidad clave de Dios, que es su misericordia. Que es una forma de amor que va más allá de la justicia. Que ama lo que no merece ser amado. Que pasa por encima del pecado para salvar al pecador. Vamos a mirar en las tres frases que dice Jesús cómo ejerce Dios esta misericordia con nosotros. Lo primero que hace Jesús es dirigirse a los acusadores de la mujer. Y les dice El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Os invito a que en esta tarde escuchemos esta frase en dos sentidos. La primera en que cuando nos sentimos acusados bien sea por los demás que hablen de nosotros o bien sea por el maligno que nos hace entrar en una culpabilidad sin fruto en una culpabilidad que nos hace pensar que las cosas que hemos hecho no tienen perdón de Dios escuchemos esta frase El que esté sin pecado que tire la primera piedra Nadie puede acusarte de nada porque todos nos encontramos en la misma situación unos con pecados más visibles otros con menos pero ninguna persona tiene este derecho pero también que lo escuches en el sentido de cuando tú señalas a otro cuando tú piensas mal de otro escucha lo que te dice el Señor el que esté sin pecado que tire la primera piedra la reacción a estas primeras palabras de Jesús es que se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos la primera manera de ejercer la misericordia por parte de Dios es quitando el dedo acusador en la Biblia en el Apocalipsis al demonio se le nombra como el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche y el Espíritu Santo lo nombra Jesús en la última cena como el paráclito el abogado defensor el que esté sin pecado que tire la primera piedra la segunda frase de Jesús queda solo Jesús con la mujer y le dice mujer ¿dónde están tus acusadores? ¿ninguno te ha condenado? ella contestó ninguno Señor la segunda frase es que Jesús se dirige a ti que el problema de tu vida el problema de tus pecados no es si has quedado bien o mal delante de los demás el problema de tus faltas de tus errores de tus meteduras de pata no es lo que piensen los demás ¿dónde están tus acosadores? ¿ninguno te ha condenado? el Señor quiere hablar contigo Él es el único inocente Él es el que podría tirar la primera piedra y la última Él es el que tiene la última palabra porque realmente Él está sin pecado y puede hacer justicia ¿dónde están tus acusadores? ¿ninguno te ha condenado? ninguno Señor y la última frase tampoco yo te condeno anda y en adelante no peques más esto es la misericordia de Dios declarar inocente al hombre que es culpable cargando él con las consecuencias del propio pecado pero fijaos cuando Él dice tampoco yo te condeno y por tanto no está siendo justo sino que está pasando por encima de la justicia para actuar con misericordia con esta misericordia que es un amor infinito que no se cansa de amar y que ama al pecador concluye con la siguiente frase anda y en adelante no peques más la misericordia de Dios no dice tampoco yo te condeno revuélcate en tu pecado no dice esto tampoco yo te condeno haz lo que te dé la gana no porque Dios que nos ama no ama el pecado Dios que te quiere no quiere el pecado para ti porque como decíamos ayer verdad el salario del pecado es la muerte porque el pecado destruye la obra de Dios en mí por eso esta misericordia no es una palmadita en la espalda de bueno chico sé que no puedes hacer otra cosa ánimo no, no, no es una palabra de conversión una palabra de transformación no te condeno pero ve y no peques más porque yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta de su conducta y que viva esto es lo que hace la misericordia de Dios en nuestra vida y esto es lo que estamos llamados a experimentar en esta cuaresma y en cada confesión el Señor nos invita a vivir esta misma experiencia a presentarnos delante de Él en la confesión en la persona del sacerdote y ser nosotros mismos los que digamos sin que lo digan otros Señor soy pecador aquí 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 he fallado a tu amor no he respetado tus leyes no he correspondido a lo que tú me has regalado he hecho daño a mis hermanos me he hecho daño a mí mismo no te he querido no he querido a los demás en esto en esto en esto en esto y que puedas escuchar donde están tus acusadores tampoco yo te condeno anda y en adelante no peques más pidamos al Señor en esta tarde el don de poder experimentar su misericordia que transforma nuestra vida su misericordia que no nos deja enredados en nuestros pecados no nos deja tirados en el barro sino que nos levanta para caminar en una vida nueva que en esta cuaresma y esta pascua podamos vivir esta experiencia profunda del amor de Dios que no se queda mirando solamente nuestros actos sino que amando toda nuestra persona nos levanta para arrancar el pecado de raíz en nuestra vida que así sea